Hola chicos y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver el dolor abdominal agudo. Esta va a ser una clase super rentable, vamos a ver muchísimos conceptos de reprimir y por ello os he dejado en las diapositivas esto, esta señal de stop, para que si la veis en alguna diapo paréis el vídeo, respondáis vosotros a las preguntas y ya luego las corregimos juntos. Y empezamos recordando que el dolor abdominal puede tener muchísimas, muchísimas causas distintas. Pensad que puede venir de cualquier órgano del abdomen pero también de fuera, por ejemplo, dolor referido de una neumonía o de un infarto. Por todo esto, cuando veamos un dolor abdominal en urgencias, siempre le tendremos que hacer una anamnesis y una exploración completísimas. Porque si decimos de un paciente que tiene dolor abdominal sin dar más datos, realmente pues no nos sirve para nada. Acordaos también de que el dolor abdominal se puede y se debe tratar desde el inicio. Que antes, pues se creía que si le ponéis analgesia a un paciente, eso iba a entorpezar después el proceso diagnóstico. Pero hoy ya se sabe que no es así. Y resulta hasta cruel que dejemos a un paciente pasando dolor de forma innecesaria. ¿Cómo vamos a abordar a los pacientes en urgencias? Pues lo primero siempre va a ser descartar inestabilidad hemodinámica. Porque si el paciente está inestable, nos va a dar igual el proceso diagnóstico. Lo importante va a ser estabilizar al paciente. ¿En qué patologías podría haber inestabilidad hemodinámica? Pues por ejemplo, en patología extraabdominal, como los infartos o las embolias pulmonares. También en casos de hemorragias graves, como en hemorragias digestivas o en pancreatitis graves necordotizantes. Y también podríamos ver inestabilidad hemodinámica en una patología súper característica del abdomen, como es la peritonitis. Recordad que los pacientes con peritonitis van a ser esos pacientes inmóviles, que no se mueven porque el dolor les empeora muchísimo. Y que además a la exploración se acompañan de signos de irritación peritoneal. En aquellos pacientes a los que ya hayamos estabilizado, o los que no estuvieran inestables, es cuando podemos pasar al siguiente punto. Que es el punto del diagnóstico diferencial, fijándonos un poco en las características del cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, dentro de la anamnesis, algunos datos nos pueden orientar un poco. Si el paciente nos dice que es consumidor de alcohol, hay dos patologías en las que tenemos que sospechar, como son la pancreatitis y la peritonitis bacteriana del cirrótico. Si el paciente es consumidor habitual de aines, esto es un concepto súper reprimir, tenéis que pensar en las úlceras. Si el paciente tiene fibrilación auricular, esto también nos lo han preguntado varias veces, sospechad una isquemia mesentérica. Si hay factores de riesgo cardiovascular, pues claramente vamos a pensar en patología cardiovascular, patología como un infarto o una neurisma de aorta. Y finalmente, ante un paciente con cirugías previas, acordaos de lo que nos dice siempre Carlos Tellez, bridas, hernias, cáncer, bridas, hernias, cáncer, porque las cirugías previas favorecen el desarrollo de bridas. También es importante que tengáis un mínimo esquema mental de la localización de las distintas patologías. Por ejemplo, en cuadrante superior derecho va a ser habitual que se presente la patología hepatobiliar. Pensad en una hepatitis, en una colexistitis, en una colangitis. Y también aquí podemos tener dolor referido del tórax, como es una neumonía o una embolia. A nivel del cuadrante superior izquierdo, es habitual que aparezca la patología heisclénica. Por ejemplo, una rotura del bazo en una mononucleosis. A nivel de la región epigástrica, aquí debajo del chifoides, nos vamos a encontrar la patología gástrica y duodenal, como pueden ser las úlceras o el reflujo. También acordaos de que en todo el hemioabdomen superior es donde va a presentarse el dolor de las pancreatitis. A nivel del hemioabdomen inferior, tenemos todas las urgencias genitourinarias. Acordaos de urgencias ginecológicas, como es el embarazo ectópico, la enfermedad inflamatoria pélvica o las torsiones ováricas. También va a llegar hasta aquí abajo el dolor de los cólicos nefríticos. Y acordaos de las dos urgencias típicas de las fosas ilíacas. En la fosa ilíaca derecha, la apendicitis. Y en la fosa ilíaca izquierda, la diverticulitis. Y finalmente, en aquellos pacientes con dolor difuso, pues tenemos que plantearnos un poco todo. Puede haber patologías leves, como las gastroenteritis, pero también patologías muy, muy graves, como puede ser la isquemia, la obstrucción o la esperitonitis. También nos va a ayudar a la hora de orientar a los pacientes las características de su dolor abdominal. Si el paciente nos dice que tiene un dolor cólico, que es ese dolor que va con picos, que le duele muchísimo y luego se le pasa un poco y luego vuelve a tener otro pico, ese dolor es el característico de las obstrucciones. Sea obstrucción a nivel intestinal, a nivel urinario o a nivel biliar, lo típico de los cólicos. También el paciente nos puede decir que tiene un dolor súbito, que ha aparecido de repente. Y en ese caso tenemos que sospechar patología vascular o torsiones o perforaciones. Si el paciente nos transmite que tiene un dolor desproporcionado, que lo exploramos y tampoco encontramos ningún hallazgo patológico, pero el paciente se está muriendo de dolor, esto es muy, muy típico de la isquemia mesentérica. Y aquí ahora vamos con dos conceptos súper reprimir. Un dolor abdominal que mejora al friccionar el abdomen, esto es súper, súper típico, de pancreatitis aguda, seguro que ya lo habéis visto, como en 10 simulacros. Y por último, un dolor que empeora al moverse, ya lo dijimos antes, es el de la peritonitis, que recordad que la vamos a tratar con cirugía y antibióticos. Y ya por último, también nos puede ayudar si el dolor abdominal se desplaza, si irradia otras localizaciones. Por ejemplo, un dato muy típico es que si un dolor abdominal se irradia a la escápula derecha, eso nos tiene que hacer pensar en patología biliar. Un dolor que se irradia a la ingle es muy típico de dos patologías que no nos podemos confundir, porque pueden tener pronósticos muy distintos. Esas dos patologías son el cólico nefrítico y la patología aórtica. También la patología aórtica se nos puede irradiar a la espalda. Y otro concepto súper súper repemir, acordaos de ese dolor en cinturón que es característico de las pancreatitis agudas. A la hora de la exploración, acordaos de que tenemos que seguir este orden, inspección, auscultación, palpación y percusión. Acordaos de que la auscultación hay que realizarla antes de las dos últimas, porque si no, eso nos va a alterar lo que escuchemos. A nivel de la inspección, ya lo hemos dicho, si vemos al paciente inmóvil, es acordaos que es típico de la peritonitis. Si por el contrario vemos que el paciente no se para de mover, no aguanta quieto un momento, eso es lo que veríamos en un paciente con una obstrucción o con un cólico. Y finalmente, esta ya la sabéis de sobra, si el paciente está ictérico, pues hace patología e hepatobiliar. ¿Qué tendréis que pensar ante este hallazgo? Pues esto que vemos en este paciente son equimosis periumbilicares, que son las típicas de la pancreatitis aguda grave. Y si lo que vemos es esto otro, este rash que sigue un dermatoma, también es una posible causa del dolor abdominal agudo, que es un herpes zóster. A nivel de la auscultación podemos escuchar soplos que nos hagan pensar en una neurisma de aorta o peristaltismo de lucha, que son esos ruidos hidroaéreos muy muy intensos, característicos de las obstrucciones intestinales. Y ya finalmente, a nivel de la palpación, por favor, no os olvidéis de realizar el tacto rectal y el tacto vaginal, porque a veces nos pueden dar muchísima información. Acabamos con las pruebas que le pediríamos a los pacientes. De forma sistemática, siempre vamos a pedir una analítica de sangra y una de orina, porque nos van a orientar bastante, aunque no nos van a dar diagnósticos concretos. Las pruebas que vemos, pues suelen ser vagnatines específicas, pueden elevarse en muchas patologías distintas, salvo una, que es específica de un órgano. ¿Cuál es? Pues sería la lipasa, que es específica de patología pancreática. Y ahora, esto es importantísimo, por favor, jamás os olvidéis tampoco de pedirle un test de embarazo a una mujer en edad fértil con dolor abdominal, porque es imprescindible que descartemos toda la patología obstétrica. Así que, por favor, siempre, siempre pedid un test de embarazo a las mujeres en edad fértil. Y en cuanto a las pruebas de imagen, pues nos podríamos plantear muchísimas, pero hay tres que son las que vamos a pedir con más frecuencia en urgencias, que son la radiografía, la ecografía y el TAC. ¿Cuándo pedimos una radiografía? Pues es cierto que generalmente se suele pedir a muchos abdomen agudos, pero hoy en día se ha visto sobrepasada por otras pruebas para casi todo. Solo hay dos indicaciones en las que sigue siendo la prueba estándar, que son las obstrucciones y las perforaciones. La ecografía es hoy en día la prueba de moda que se pide para muchísimas cosas en urgencias. Acordaos de la ecografía, antepatología biliar, antepatología renal, también en las mujeres embarazadas, porque como no produce radiación, pues es la prueba ideal en esos casos, pero también en muchísimas otras, en pancreatitis, en apendicitis, en patología vascular. Para todas ellas también podríamos emplear la ecografía. Y finalmente el TAC va a ser la prueba más sensible para detectar litiasis y también es muy muy útil en patología aórtica, pero realmente el TAC nos sirve para todo. Nos va a permitir diagnosticar casi todas las causas de dolor abdominal agudo, desde estas causas frecuentes a causas tan raras como esto que tenemos aquí, que son unos abscesos del SOAX. Y nada chicos, acabo recordándoos esto que nos dice el Harrison, que en pacientes estables, cuando no tengamos una sospecha diagnóstica clara, una opción que nos podemos plantear siempre es la observación, que no pasa nada, dejamos al paciente en urgencias y lo vamos comprobando cada ciertas horas para ver cómo evoluciona y si así nos orienta un poco. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día de vuestro mir.